Recta y plano Posiciones relativas, una recta y un plano Yo lo que haría el sistema formado por las rectas expresadas en forma De dos planos y el plano Y me sale un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas Entonces tú te coges Tú sabes que una recta tú la puedes expresar así Como el corte de dos planos Luego la otra Esto sería la recta R y el plano pi Entonces te montan la matriz De los coeficientes A, B, C, D A' B' C' D' A' B' C' D' Y ahora si el rango de M ¿Cómo? Muy mal, ¿no? Ah, claro, esto es M Calla, calla Calla, maricón Esto es M Y eso es M' O M' o como la quieras llamar Si el rango de M es igual Rango de M' M' Igual a 3 Se canta Se cortan en un punto Claro, es un sistema compatible ¿No? Sería un sistema compatible determinado Se cortan en un punto ¿Vale? Y el punto donde se cortan sería solución a este sistema No tiene nada Ahora, si el rango de M es 2 Y el rango de M' Es 3 ¿Qué está pasando? Que es un sistema incompatible ¿Vale? Si es incompatible Es que no se corta O sea que tienen que ser paralelos Y si el rango es 2 Para las 2 Quiere decir que está contenido ¿Vale? ¿Que le dé una contenida en el plano? ¿Y que sería el sistema compatible determinado? Sería el sistema compatible indeterminado Tiene infinitas soluciones Es decir, todos los puntos de la recta Son puntos del plano O sea que está dentro Voy a ver si se selecta ¿Vale? Gracias.